Vamos a jugar a pillar, vamos a jugar en la pista de baloncesto, ¿de acuerdo? Y él cuando se queda pillando, cuando pilláis a uno, cambiáis a otro, ¿de acuerdo? ¿Preparados? ¿Habéis enterado? Esperad un momento, en francés cómo se llama pillar-pillando, ¿verdad? ¿Cómo se dice milla milla francés? ¿Es un gato de miau? ¿Cómo? ¿Y habla con la milla? ¿Habla fuerte? ¿Cómo es? El gato. ¿El gato? No. ¿No es un gato de miau o no? Sí. ¿Miau? No, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 el gato. El gato pilla el ratón, ¿no? Vale, os quedáis. Toda la pista de baloncesto, venga, rápido. Gracias. ¿Qué es todo, Mario? Cabraón. ¡Me pilla! ¡No te salga, no te salga! 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 ¡No te salga! ¡No te salga, no te salga! ¡No te salga! ¡No te salga, no 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 te salga! ¡Gracias! 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 ¡M Conference! ¡No hay un superiérильно! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!